Hola Pues pa ti mi cola Nos matamos los dos Oh que guapo soy Yo parezco un yonki en serio tío Mira bueno, tu eres como super mega ultra gay Yo soy un yonki Yo soy guapisimo La pose, la pose No vale matarse se supone, vale Esto es un parkour Parkureamos No vale matarse A ver, por donde se empieza Mentira, si que vale matarse Espérate, espérate Fran Eeeh ¿Lol? A mi no me engañas Ah vale, no había visto el principio tío No vale No No había visto el principio No vale tío No vale Uy me caí Fuiste por puti cagón Ay llora Vale chaval, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo No te caíste mentiroso No, no Entonces por aquí dices me caí ¿Cómo me voy a caer? Ay, ay Migo Ay, ay, ay Si tengo me voy a caer Uy Fran, ¿cómo subiste ahí arriba? A mí no me preguntes Fran A mí no me preguntes Vale, 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 vale Tranquilo compañero Ay, ay Ten cuidado que la electricidad Electrocusta No Muy bien Vale, vale No mates, eh Ahora tienes que pegar el salto Bien, pero así 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 No, no Mierda No, me caí por el medio tío No puedes ir Yo dirás que vamos a estar los 20 minutos aquí No, no lo vamos a pasar tío No, no, no Yo me lo paso de uno Fran, 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 Fran Cuidado, 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 cuidado Por ahí no, por ahí no, por ahí no Mira, es fuerte o no No, no es mentira Ay, me caíste Te caíste Ay No te has caído, mentiroso Ay, me he caído Te habías caído tío Es que soy una putada tío Hasta luego Hasta luego compañero No, no tío No sé cómo me había salido la primera Ay, pero se cae Bien, Fran Así sí, Fran Así sí Así me gusta Cómo haces tú el parkour Así vas a llegar lejos Compañero Es que Mira, mira Pero, ¿se caes solo? No, se ha caído otra Pero, ¿por qué? No Es súper mega imposible Este parkour Pero si a mí me salía la primera Que a la primera No llegaste ni al principio Prácticamente Yo he llegado por tercera vez ya, eh Atención Pero es que me salía todo A la primera Había llegado hasta el final Y ahora Pero así cae en el mismo sitio, tío En el mismo puto sitio No puede ser No puede ser Porque esto no puede ser Racha de derrotas, tío Soy un fracaso Mira, Fran, te veo Tres Dos Uno Que se cae, Fran Que se va a caer, Fran Que se va a caer Tú te vas a caer No, me he caído yo, tío Yo me tiro Porque si no me caigo No, pero es que es impresionante, tío Es que no sé cómo pasarlo Esa es la cuestión Vale, voy a probar una cosa Que creo que puede que funcione O puede que no Pero todo es relativo, Francisco Vale, mira, compañero Yo estoy por aquí Perfecto Perfecto Vale, casi me caigo Pero no Ha llegado donde la última vez Donde te quedaste Cuidado con la electricidad electrocuta Voy, voy para allá Voy para allá Y te enseño cómo es No Si se te pasa Si se te pasa Pues no esperas Muy bien Vale Ya lo entiendo Ay, la electricidad electrocuta Ya lo entiendo Ya lo entiendo Ya lo entiendo Este parkour Ya lo entiendo, compañero Claro Es decir Así Es un parkour troll ¿Ah, sí? Sí ¿En qué sentido, troll? Ya lo verás Uy, que me caigo Ya lo entiendo, compañero Cuidado No, no, no Por el amor de Dios Bueno, vale Me va a salir Me va a salir Es que me pongo tan concentrado Que lleno No, no era así, tío No era así No era así No era así ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Fran, presiona la sete izquierda Sí, ya está ¿Ya está Francisco? Pero no soy modo sigilo Porque yo... Ya, pero cuando corres ya no Pero para darle algunos pasos, sí Y así puedes controlar según qué movimientos Eso me hubiera servido antes de caer, mi hijo No, Fran Yo no tengo culpa de que no sepas esas cosas Eh No, no había tenido en cuenta que... Mira, fíjate Fíjate, eh No Mierda, mierda ¿Por qué siguió de largo? Bien, bien, Mara Espera, está bien Hazte con todos Sí Surprise, motherfucker ¿Qué haces, Fran? Hasta luego, hombre A ver, a ver Hola Espera, para abajo, Fran Aquí estás Aquí estás, compañero No, no, lagazo Ahí, ahí, ahí Uy, uuuh Uy, uuuh Uy, perra Sí Uy, mierda, motherfucker Me veo en tu cara, amiga Vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Creo que ya sé cómo hacerlo Sí 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 Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Cáete bien Perfecto Sí, señor Mira, mira dónde estoy Sí, ahí siempre No, Fran Aquí no has llevado No mientas Sí, sí No, Fran Aquí No, me he caído No No, tío No, no llegaste ahí, tío No llegaste ahí No llegaste Me fui a la vez Mierda Mierda Hijo de puta Dios Me estuviste esperando, tío No hice Perfecto, compañero No Se ha caído Se ha caído No puede ser, tío No, es que el mínimo error El mínimo error Te vas al suelo, tío El más mínimo Fucking error Fran, ¿qué haces ahí? Hola Pues para ti, mi cola Nos matamos los dos Vale, ya estamos en paz Ya te voy a alcanzar Ya te estoy alcanzando ahí Se viene Gallardo Va Gallardo Va Gallardo Perfecto, chaval Es que se cae por el medio Uy, espérate Fran, ¿ves? Mira, aquí te voy a explicar Ahora no te explico cómo pasar Pero sí, ya sé cómo pasar, campeón ¿Cómo pasar? A ver, como si no se... Fran, si no pasó en tu vida por ahí ¿Cómo vas a saber cómo pasar? No, me salió de culo Pero pasé Fran, esto sí, ¿ves? Ay, pero pasar Pero pasar el otro no sabe Ay, ay, ay No, no, no ¿Ves? Pasar esto no lo sabe Es que me electrocute Y caí abajo de la baranda Y caí en el único lugar posible En el que nunca me podía caer Mira, 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 compañero Chaval Ahora aquí vienen los chungos, Fran Aquí vienen los chungos ¿O voy corriendo o qué hago? Corre, corre, corre Me da juego ¡Tatatatatata! ¡Era así! ¡Era ahí yendo, corriendo! ¡No sube! ¡No sube! Ahora a mí tienes que bajar, ¿eh? ¿A dónde te voy a tener que bajar, Fran? Ahí con los perdedores como tú ¡No! Pues va a ir allá abajo No, no Ahora se bugueó esto también Vale, no Había un bug Había un pequeño bug, compañero Y ya está Uy, mira, tiene que ejecutarme Esto es un salto de calidad ¡No! ¡No! Muy bien, Francisco Ese es un salto de subnormal Pero bueno Tú lo intentas, ¿eh, Fran? Quedan dos minutos Puede ser la última Puede ser la última Encarando FranMG Quiere ganar este parkour No puede ser que en 20 minutos No le haya salido nada Va a FranMG Él intenta Él quiere Él busca Pero lo conseguirá Es una pregunta que todo se pregunto Te vas a caer Pero antes de llegar A donde normalmente llegas, ¿sabes? Uy, casi ¡No! Yo me caí, tío Señoras Señoras Señores Es de noche Es de noche ya Es de noche ya Es de noche muy... Pero ¿por qué se cae otra vez, tío? No, en serio Es mi personaje La puto asco, tío Tiene menos cerebro Que uno de mujeres Hombres y viceversa, tío Ay, me la introducute Ay, 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 ay Me la juego, Frank Ay, me... Me la juego, tío Queda un minuto Queda un minuto Esto es habido a muerte, compañero Tío A todo nada A todo nada A vida fuerte Míralo Parkour imposible Encima está bugueado Lo conseguiré, Francisco Yo creo que no Pero bueno Voy para allá Quedan 50 segundos Hay que jugársela rápidamente Fran, hay que jugársela ya rápidamente Uy, Fran Mira dónde llegaste Puta mierda, tío Me voy, tío ¿Dónde está Fran? Me voy con este coche, tío Es que Dios Dios Asco de parkour Asco de parkour Asco de parkour Me cago Hasta luego, tío Me voy Hasta luego Lo vamos Me voy Me voy Me voy Mátame, tío En serio Mátame Mátame He dicho que me mates He dicho que me mates, tío No puede ser Y encima dos segundos Gané No puede ser Qué campeón, eh Mirá la plaza que ganamos, boludo Qué campeón Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit This is going to explode No, no Tren No 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 ¡Ah!